¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Seven Days to Die. Bueno y estamos en el día 91, día en el cual, sí, nos vamos a topar con una horda y pues quiero salir un poco al río, a ver si traigo un poco de agua o no, al río, no sé. Voy a salir un poco, ya que tengo algo de tiempo porque tenía mucho trabajo, no podía continuar con los gameplay. Pero si es verdad que yo, ah, había cerrado aquí, me recuerdo la última vez que jugué porque había escuchado a unos bichos que están cerca. Incluso puede ser que estén en la casa. Tengo cerrado todo ya. Voy a mostrarlo un poco para que lo veáis. Como veis, esto está cerrado, cerrado. Me falta quizá esta parte de madera, cerrarla, el techo este. Reparar esto. Mira. Este... Reparar eso y... Vamos a buscar unos... Bueno, en la noche, cuando sea de noche lo reparo, ¿ok? De momento... Vamos a cerrar aquí por si acaso. Vamos a salir arriba, a ver que nos topamos. He ido trabajando un poco, he ido cerrando lugares, instancias, por ejemplo, de alguna manera, para que ellos no me alcancen. Ah, mira. Tengo aquí botellitas. Como veis, tengo esto un poco mejor. Voy a dejar esto abierto. No creo que entren aquí. Más que todo para yo poder escapar fácilmente. Esta montañita la hice en los inicios. ¿Os recordáis? En los primeros vídeos. Si no los habéis visto, pues... Míralo, métete y míralo. Que es muy gracioso como los creé para las montañitas de tierra, ¿no? Para que ellos no me atacasen. ¡Ay! 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 Voy a buscar un poco de madera. De comida estamos bastante bien. Vamos a ver. Bien. Ahora unas flechitas o algo. De comida estamos bastante bien. Menos mal. De agua tampoco me quejo. Bien. Este, de agua tampoco me quejo. Voy a aparcar la moto un poco más allí. Para verla fácilmente a la hora de escapar. Siempre me falta el calibrador. Que es para hacer las... Las bases de las municiones, de las balas. Que serían los casquillos. Pero ahora voy a hacer un poco con la madera. Un poco de trampa. Ok, van a venir. Y por lo menos que se pincen. Eso es desgraciado. Quiero hacer un hoyo. Que vi por ahí alguien que había hecho un mega hoyo ahí. Para matarles. Y estuve trabajando en eso. Pero tengo que seguir en eso. Lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Y uno solo, pues... Pronto voy a dejar esta serie. Más que todo porque quiero iniciar con... Con esta misma serie. Seven days to die, pero en PC. Y es una idea que tengo. Bueno, no os aburro más. Vamos a esperar que venga la noche. Sigo haciendo un poquito de cosas con madera. Y... Y volvemos cuando... Hay algo interesante que usar. Vale. Bueno, señores. Va a empezar ahora la fiesta. Son las... 9.34 del juego. A las 10. Saben que viene la horda. Y... Quería ver si lo podía ver desde aquí. A ver el espectáculo. Van a intentar... Reventarme con todo. Yo tengo que intentar... Que no sea así. Pero me lo voy a jugar. Desde aquí. Mira. Eh. Amiga. Amiga. A ver. Amiga, ven. Michu, michu, michu. No me destruye la trampa. Que todavía me queda tiempo. Faltan bichos por venir. Eh. Empiezan a venir. Estos estaban reunidos en la plaza. Del pueblo. Y aquí vienen. Vienen con todas las intenciones de destruir... Mi base. Son las 10 de la noche, señores. Y esto se pone bueno. Lo que me preocupan son estos gordos asquerosos. Que escupen veneno. Vomitan. No hay hijos de fruta, eso. Y me pueden reventar todo. Vienen perros. Todos corren, eh. Ñe, ñe. Tranquilos. A ver cómo va. Bueno, pues la de la trampa del agujero puede ser buena. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ponerme los antibióticos aquí. Como esto no lo necesito ahora. Ok. Ahí van moviendo como... Como tontos. Como gilipuertas. Uy, que feo suena. Vamos a bajar un poquito el sonido para que lo escuchéis. Bueno, van cayendo. Van cayendo. Me están reventando todo lo que son los... Los pinchos. Pero bueno. Tampoco para eso. Para que ellos los disfruten. Vienen, disfrútenlos. Que son para ustedes. Los he hecho con cariño. En estas navidades. Que de navidad ya. Bueno, navidad no. Fecha decembrina. Vamos para que rompen estos también. Que los puse aquí también con cariño. Venga. Bichu, bichu. Viene el cortito ahí como baila. Venga, mueran. Asquerosos. Ay, van para adentro. Los perros entraron. Los perros entraron. Bueno, como lo estaba comentando. Tengo ganas de pillarlo en... Uy. Qué feo. Tengo ganas de pillarlo en PC. Más que todo... Uf. Sigue vomitando. Más que todo porque veo que en PC sacan las actualizaciones. Están con el Alpha 15. Van a sacar ahora los 16. En el momento que estoy haciendo este video. Y aquí... No han hecho nada. En Playstation. Da una pena porque te pagas un dinerito. Hay mucha gente que lo critica. A mí la saga me gusta. Ojo. Me gusta mucho el juego. Al punto que me lo pienso pillar en PC. Pero... Más que todo por eso. Porque las actualizaciones aquí no se ven para nada. Y yo quiero... Quiero que lo actualicen. Pues yo quiero jugarlo bien. Con sus... Con sus... Con sus... Cosas... Con sus mejoras que tienen en PC. ¿Por qué no tenerlas aquí? Si también te estás pagando un dinerito. Pues nada. Viendo que no hacen ningún movimiento para actualizarlo. Pues pienso comprarlo en PC. Porque me gusta la saga. Si no... Pues no lo comprará. Y me quedase así. Mira cómo están. Rompe y rompe. A ver, a ver, a ver. Lo he hecho con cariño. Lo he hecho con cariño para ustedes. Mira los perros ahí. Perro caliente. Perro caliente. A ver, bueno. Los pinchos. Esto ya queda un poquito aquí. Ha pasado una hora y media de juego. Y ya veis cómo están. Venga aquí. Uff. Mira, 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 mira. Uff. Asqueroso. Me están estupiendo. Ahora vengan para acá. Mira, los tengo de un lado para otro. Gordito. Vomitín. Vomitín. Mira, mira cómo corren. Se desesperan. Porque mi carne no es buena. Ya lo digo. Mi carne no es buena. ¿Dónde están? Toma. Toma. Me interesa darle a los vomitines. ¿Ves? Están dándole ahí. Ah, qué dorso. Mira. Qué hora ha comido ese bicho. A vomitar verde. Lo bueno es que a través de la reja puedes disparar. Yo esto no lo sabía. Yo lo estoy descubriendo hace poco. Si lo hubiese salido antes ponía muchas rejas. Aparte que no pesa nada y me imagino que para la física, pues está bien. Mira, ahí viene otro. ¿Viene alguien más? ¿Un oso o algo? A ver. Me falta iluminar un poco más a los lados. Pero bueno, ya como dije. No queda mucho hasta que yo compre. Hay un perro ahí. Hasta que yo compre en PC. Es un perro. ¿No? Esto no voy a hacer que los vomitines me revienten la... Que puede ser, ¿eh? Que me revienten la columna o algo. Bueno, trampas ya no quedan muchas. No vamos a mentir y decir que quedan muchas. ¿Por qué no? ¿Va a vomitar el desgraciado? No, a ver. Toma. Toma. Uy, uy. Qué feo suena, ¿eh? Bueno, lo bueno es que se están muriendo ellos solos. Se han venido todos aquí a mi punto. ¿Escucho alguna abeja? Uy, sí. Mírala. Espera, espera, espera. Espera que te doy con esto. Toma. Toma. Ah, no, me pica. Me pica, me pica. Me pica, me pica. Es asquerosa. A ver, ¿qué me das? ¿Nada? Pues entonces muere. Entonces muere. Bueno. ¿Qué le voy a dar por el machete? A ver, ¿cómo va eso? Muy valientes venían y ahora se están arrastrando. Asquerosos. ¿Dónde están los vomitines? Bueno, vamos a adelantar un poco y vamos a ver qué más sucede. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, no sé cómo lo ven, pero yo creo que le falta un pedazo a esta columna, no sé cómo nos ha caído eso, mira, han roto, ah no, o sí, ah no, no, me parecía que le han quitado un trozo, pero eso era metal, no era metal esa columna abajo, era metal, creo, me están rompiendo el metal, pero el metal ya lo rompieron, la protección de metal que tenía esta, vamos a la otra columna, vengase aquí, hombre, por favor, aquí está mejor, tenemos una trampita, vengase, vengase, miren cómo están abajo, qué hacen, qué bailan estos, se va el perrito, hay mucho tiempo que estoy jugando esto y mucha gente que lo está jugando también, pues no he visto que hayan mejorado muchas cosas en la play de animaciones, bueno, aquí tienen la hermosa luna roja y una abeja que me sigue, pero ahí está la luna, luna roja y abajo están, dale que te pego, dale, 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 no se cansan estos asquerosos de darle y darle, mira cómo sufren, ahí está la abeja. Uy, he escuchado una queja diferente, creo que es la enfermera, que antes no había venido, que le dan, se pelean entre ellos, por la carne, la carne fresca. ¡Hasta el plan de comer! ¡Hasta el plan de comer! ¡ barrレs también, mira! ¡Hasta el plan de comer! ¡Hasta el plan de comer! Uy, Vomitín, un nuevo Vomitín, déjame ver si le puedo agarrar a Vomitín, toma la panza. Hay que moverlo para que no me rompan la columna, no sé cómo se encuentra, se quedó metido en la columna, literalmente. A ver si le puedo agarrar, difícil, ¿eh? No, 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 no. Le quiero dejar alguna flecha por si viene un oso, aunque tengo balas del rifle, pero qué pena no haber puesto más rejas de estas que me gustan, más trampas también. Qué bailan estos. Bueno, ahora que los veo bailar les voy a poner un poquito de música. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Resulta gracioso ver como los perros van huyendo a una vez que están heridos, hay que sacrificarlos Vienen más, es que increíble como vienen corriendo, bueno vienen de a poco, eso sí hay que decir, ¿no? Me gustaría ver algún osito, algún osito que veis, voy a verlo un poco, me gusta la abeja allí Esa columna, toma, desgraciado ¡Suscríbete al canal! Ahora caer de aquí sería gracioso Bueno, ya va a amanecer Y el daño a la base ha sido mínimo porque ellos están concentrados aquí Pero no decir que ninguno, me han quitado las trampas que he puesto porque normalmente se las consumen y han quitado los metales que he puesto a las columnas ¿Qué me han dado? También vamos a tirar el papel También vamos a tirar el papel También sí que me importa Más carne de podrida lo quiero ¿Tienes sed? Pues me va a beber bien ¿Verdad? Mientras vemos esta maravilla Está amaneciendo señores Está amaneciendo y Como digo Es uno de los últimos capítulos de esta serie Así que vamos a jugar ¿Qué pasa? 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 Bueno, ya está amaneceros debajo de este video Ahí tenéis el link Para ver la serie del inicio Si la queréis ver desde el inicio Que pienso que les va a gustar Y bueno, esto es como yo tenía la base hasta ahora No estaba muy completa pero es así Bueno señores Hasta la próxima Un beso y abrazo Dale like Suscríbete si no lo estás Hasta ahora, chao Chau